En el mejor país del mundo, mi abuela dice que se siente orgullosa de haber nacido en esta tierra. ¿En qué mundo es maravilloso, Lucita? Acá tenemos dos. Yo soy hermoso, como en el sol, a su tomo, una vez en la casa. ¿En qué es el país que tiene las mujeres más bonitas? Para donde uno voltea hay morenas, rubias, riqueñas. La caraqueña es bonita, la maracucha tiene figuras, y la andina presencia, elegancia. ¿Y dónde nos dan a nosotras las orientales? La oriental tiene Juan Juan. ¡Azúcar! Bien, chachos, ahora vamos a conocer más sobre nuestro país. Háblele a estos personajes, que veremos a continuación. Buen día niños, yo soy Venezuela, amarillo, azul y rojo son mis colores. Amarillo por el oro, azul por el inmenso mar y rojo por la sangre que nos dio la libertad. Les invito a conocer mis playas, el salto ángel, los miranos de coro, la sierra nevada, la uchana y la mazana. El salto ángel, el salto ángel, la uchana y la mazana. El salto ángel, el salto ángel, el salto ángel, la uchana y la mazana. El salto ángel, el salto ángel, el salto ángel, la uchana y la mazana. El salto ángel, el salto ángel, la uchana y la mazana. Manolo, siéntate con el estrés de tu punto negativo ¡Ay, ya maestra! ¿Qué es esto? ¿Has escrito suyo de cuenta que no tiene sentido de pertinencia ser lo mismo? La espalda Yo soy la negra lorenza, represento la pureza de la mulebra mía Aquella que sacrificó tu vida por la libertad de nuestro pueblo Por mis venas, pobre y la sangre guerrera Yo soy la tierra, el mar, el fruto de la tierra El cielo de la tierra, de la paz Cada vez que escucho un gobernador, mi profesor a gente ¡Va, y va, y va, y va! Maestra, esta negra lorenza me recuerda a Luisa Cáceres, a Luis Méndi, a Ublaya Amulós, a José Macamego Mujeres libertarias que dieron la vida en busca de un ideal ¡Y va, y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué rico! 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 ¡U, 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 qué rico!